Música Un tecito caliente que siempre viene bien Y ahora que digo que un tecito caliente siempre viene bien Siempre que estoy de viaje No creo que sea correcto que diga siempre Porque decir siempre en esto que me voy a referir ahora Significa que entraría en una generalización Y las generalizaciones siempre corren el riesgo de que sean exageradas Que no se avengan a la realidad Lo que quiero decir con esto que iba a decir que siempre Lo correcto es que diga que a veces O con bastante frecuencia Me refiero a lo siguiente Que con bastante frecuencia cada vez que estoy de viaje Eso me ha pasado más de una vez Pues tanto viaje domésticamente O sea en Estados Unidos como fuera del país En Europa o en Asia o donde sea Caramba señores Durante años siempre que estoy fuera de casa Que estoy fuera de Estados Unidos O fuera de casa viajando Siempre se muere alguien importante Puede ser alguien del mundo de la cultura Del mundo de las artes Del mundo de la política Del mundo de la ciencia Por ejemplo Para contarte fíjate si es así Cuando Steve Jobs murió Que eso fue en el año 2011 Yo estaba en la India Cuando murió Benazir Bhutto Bueno Benazir Bhutto no murió por muerte natural Fue lamentablemente magnicidio Yo estaba en Liverpool En Inglaterra Cuando murió Camilo VI Yo me encontraba en California De hecho en ese momento pues Yo hice el programa En mi época de radio Dedicado a Camilo VI Directamente desde California Cuando murió Belmundo Yo estaba en París Eso fue Ahora hace poco Fue este año Incluso cuando murió Maledicto Yo me encontraba en Panamá Y señores En esa lista de personalidades Que mueren cuando yo me encuentro Fuera de casa Y me encuentro de viaje Pues por ahí Tanto en Estados Unidos Como fuera del país Bueno ahora califican Esa lista tremenda Hay más casos Hay muchos más Pero esos son los que me vienen A mí a la venta ahora Pues en esta lista cae Mónica Vitti señores La querida actriz italiana Que murió recientemente Murió este día 2 de febrero El miércoles A la semana pasada Hace apenas Yo diría que horas Yo me encontraba en ese momento En Baltimore Así que Usando ahora La muerte De Mónica Vitti ¿Qué te parece si hoy De cierta manera Un poco tarde Vamos a A recordar a Mónica Vitti Y me pasó exactamente También con el caso De Belmondo Porque Murió Belmondo Yo estaba en Europa Y cuando yo regresé Ya habían pasado unos días Pero Y tenía que Enfocar temas En este programa Que eran importantes De modo que A pesar de eso Decidí enfocar a Belmondo Un programa que se llamó Recordando a A Jean Paul Belmondo Y ahora exactamente Vamos a ser exactamente Igual recordando A Mónica Vitti Recordando su carrera Recordando su vida Y señores Este programa En el cual Vamos a dedicarle Hoy como sujeto fundamental A Mónica Vitti El programa Este programa Es tu programa Que se llama El Ártico de Pepe Este programa Que está en mi cuenta Personal de YouTube Y soy tu amigo Y servidor Pepe Forte Así que señores Hoy Vamos a Repasar La vida Y la carrera De Mónica Vitti Sobre todo Para una parte De mi audiencia Recordar a Mónica Vitti En tanto que una actriz Cuyas películas Algunas Se vieron en Cuba Y ahí por supuesto Que vamos a tener La dosis de nostalgia Y de recuerdos Y emplear este show Para repasar brevemente Otras actrices italianas Esta es la propuesta Que tengo para ti hoy Más o menos Contemporáneas con ella O definitivamente Contemporáneas con ella Que hicieron toda una época Por lo menos En mi generación Y aún La generación De nuestros padres Actrices que por otro lado Conquistaron Corazones Porque eran Verdades O sea Eran bellezas Eran verdaderas bellezas Que te propongo Que incluso Disfrutemos visualmente Porque de ellas He preparado Con toda dedicación Slideshows Con fotografías De ellas Y de paso Repasar Aunque no Tan a profundidad El cine italiano De una época A citar películas Y por supuesto Que no yo solo Sino como de costumbre Hacerlo contigo A través de tus comentarios Y sobre todo También subrayar Un aspecto Que ahora Nos parece curioso Como por su belleza Estas actrices Fueron explotadas O usadas Como íconos Erotizantes En la gran pantalla Algunas de ellas En su momento Con visos de escándalo Según se lo vio Fotográficamente En diversas películas En el pasado Cosa que sin embargo Ahora cuando los miramos Atentamente Nos parecen Nos parecen Francamente Inocentes botones De ingenuidad Pero en su momento Fueron Ya lo sabes Y me parece Interesante abordar Eso hoy La historia De cómo De cómo Creo yo A lo mejor Yo estoy equivocado Pero yo creo Que francamente Después que se acaba La segunda guerra mundial En la época De la posguerra Yo creo Que el cine italiano Es el que trae Es el que trae Este nuevo cariz De los íconos Erotizantes Y que después Comenzó Todo el mundo A imitar Pero especialmente En los años 50 Y en los 60 Las películas italianas Algunas de las películas italianas Eran célebres por eso Y había un gran público Tanto femenino Como masculino Que iba a ver Estas películas Por esta razón Que acabo de comentar Y yo creo que Teniendo en cuenta Que la invitada Fundamental Es Mónica Aviti Que forma parte De este inventario De mujeres Con rostros bellísimos ¿Qué te parece Si además Hacemos aquí Una suerte De competencia frívola Que yo creo Que no le va a hacer Daño a nadie De a través De mi opinión Y de la tuya ¿Qué te parece Si establecemos Una suerte De escala Acaso innoble Acaso injusta De bellezas De decir Cuáles De estas actrices Que no mencionaba Todavía cuáles son Cuál es tu favorita Cuál tú crees Que es la más bella Y yo creo Que francamente No hay pecado En esto Incluso en hacer Esta lista Que posiblemente Termine pecando De injusticia Como acabo de comentar Pero antes de llegar ahí Comencemos por el hecho De que lo que Ya he dicho El plato fuerte De este programa Vamos a comenzar Por la Viti Vamos a comenzar Por Mónica Viti Mónica Viti Que hablando de belleza Mira tú Ahora yo me doy cuenta Que Yo me doy cuenta Ahora que en la época En que yo Disfrutaba sus películas Y que la iba a ver Exactamente Sobre todo En la década De los 70 En la década De los 70 Yo me doy cuenta Que yo no había dado cuenta Cuán bella era Mónica Viti Ahora revisando Sus fotografías Y lamentando su muerte Pues me he dado cuenta Lo hermosa Qué bella mujer Era Mónica Viti Incluso al punto Que me ha parecido Que ahora De manera injusta No la había Pues calificado O visto De esa modo Y hasta me parece Ahora que incluso Es la más bonita De todas Y de todas Bueno ya No te tengo más Sobre asco Déjame mencionar A cuáles vamos a tener Aquí en este inventario Que por supuesto La que va a tener Un poco más de historia Por motivos A que acaba de morir Ahora A nivel de carrera Y a nivel de Su historia Va a ser Mónica Viti De las demás Vamos simplemente A hacer una biografía Muy condensada Muy chiquitita Pero las demás son Claudio Cardinale Que sin duda Es otra de las grandes Verdades italianas Sofía Loren Que posiblemente sea A la larga Terminado siendo La más famosa Y la más importante De todas Gina Lollobrigida Que a veces en español Le decimos Gina O Gina Lollobrigida Perfecto Si le quieres decir así Y una actriz Que acaso Para la gente más joven Incluso para la gente De mi generación Como hice una carrera Más breve En el sentido Que no llegó A la magnitud De esta que acabo De mencionar Pero la generación De nuestros padres Si fue muy famosa Me refiero pues A Silvana Mangano Y habiendo mencionados Las verdades Que vamos a tener aquí Invitadas a este programa En el ártico de Pepe Vengamos ahora Al plato fuerte Que es Mónica Viti Y vamos a comenzar Con ella Señores Mónica Viti Cuyo nombre Artístico es este En realidad Ella no se llamaba Mónica Viti Ella se llamaba María Luisa Ceciarelli Apellido italiano Evidentemente En sus primeros momentos De arte escénico Ella no se llamaba Mónica Viti Sino que incluso Un momento inicial De su carrera Usó el nombre De Marisa Maritza Combinado Su nombre De María Y Luisa Que bonito Y justamente Mira si es así Asociado al apellido De Ceciarelli De esto Da fe En este programa Este programa Que estás mirando En este momento Impreso del año 1951 De la obra Ifigenia Que cuando ella Tenía pues Sobre 20 años En este programa De la obra Ifigenia Ella no canta Perdón Ella no actúa Sino lo que hace Es que canta Está en el coro De esta obra Y fíjate Como aparece Y lo hice Una ampliación Para ti Aparece con el nombre De Marisa Ceciarelli Ahora Cuando fue Cuando y donde Fue que nació Mónica Vitti Mónica Vitti Vamos a regresar A mí otra vez Ahora En este momento Mónica Vitti Romana De nacimiento Fíjate tú Que coincidencia La mayoría De las que vamos A citar aquí Son actrices Romanas Nacieron O sea Capitalina Nació en Roma En la capital italiana Nació en Italia Por supuesto Nació el día 3 de noviembre Del año 1931 Acaba de morir Ahora También en su natal Roma El miércoles La semana pasada El día 2 de febrero Desde este año 2022 Y por tanto Señoras Tenía 91 años cumplidos Que por cierto No es una edad A la cual Todo el mundo llega Y desde que era Una teenager O una adolescente Ya ella comenzó A dar muestras De interés Y además De talento Alguien da muestras De interés Pero no tiene talento Y al revés Alguien tiene talento Pero no le importa De interés Y talento Por las artes escénicas De modo que Mónica Entró En la Academia Nacional De Artes Dramáticas De Italia De la cual Se graduó En el año 1953 Así que Mónica Vitti Tiene entrenamiento Académico Esto Yo no sabía Buscando su historia Para hacer el programa Hoy Pues Di exactamente Con eso Una vez que se graduó Comenzó de gira Como actriz Con un grupo De actores Por Alemania Con un grupo De actores Y actrices Italianos Y como tantas actrices De venidas Luego estrellas De cine Hizo teatro Lo cual siempre es importante El teatro es un laboratorio Todos los actores dicen Que lo mejor que hay que hacer Primero es teatro Y después Todo lo demás Y así Es que ella debuta En Roma En teatro En Roma Ahora Si te estás preguntando ¿Cuál fue el primer rol En el cine? Fue una cinta De Eduardo Antón Del año 1954 En la cual Por supuesto Tú puedes imaginar Y apostar Y no vas a perder la cabeza Si la apuestas A que lo que hizo Fue un papel secundario En este filme El actor fundamental Era Hugo Toñazi Hugo Toñazi Que seguramente Ustedes recuerdan Ya Hugo Toñazi Era importante Y claro Mónica luego Después Cuando fue famosa Como ustedes seguramente Recuerdan Mónica Ya en Los planos De primera actriz En que pronto Se convirtió Mónica Después terminó Qué bonito Terminó actuando Con Hugo Toñazi Y ocurre que En la primera película Que ella actúa Está un papel secundario Y Hugo Toñazi Era Hugo Toñazi Ahora ¿Qué te parece? Si para seguir narrando La vida Y la carrera Mónica Vitti Nos vamos Ahora A este slideshow Que he preparado Para ti Con una secuencia De sus fotos Déjame explicarte Antes que comience a correr Organizadas Bastante En orden cronológico Para que la recuerdes En algunos De los roles Importantes Y para que además Veas Esto que te dije Ahorita Ahora Concéntrate En las fotografías Que vas a ver Ahora Que yo no le había dado Ahorita Que me di cuenta Que era sin duda Una mujer bellísima Una de las actrices Italianas Más bellas De su época Vamos a correr Este slideshow Que por cierto Incluye No pude encontrar Fotografías De ella Ahora Antes de morir Viejita Hay algunas En que si Ya no es una mujer Ya es una mujer madura Ya no es la chica Joven que conocimos Pero aún así Yo creo que fue una mujer A diferencia de Otra De las que tengo acá Siendo mujeres tan bellas En su senectud No han sido hermosas Yo creo que Mónica Vitti Aún de Señora mayor Yo creo que conservaba Su belleza Aunque No tengo fotografías De ahora En sus 90 años Así que vamos a comenzar A ver ahora aquí Este slideshow De Mónica Vitti Para que aprecies La belleza De Mónica Vitti Recuerdes además Concéntrate Y recuerdes además Incluso tengo posters O sea Afiches De las películas En las cuales ella trabajó De modo que En esta época Que estaba refiriendo Que interrumpí Para decir Anunciar Que voy a Iba a colocar Este slideshow Que estás mirando ahora En esta época De la cinta De Antón Mónica Hizo televisión Porque recordemos Que la televisión Llega a Italia En los años 50 Y Italia fue una potencia Televisiva ¿Sabes? Y la televisión Pegó muy bien En los años 50 Pero ya en el año 1958 Actúa en esta película Que se llama Le Dritte Del año 1956 Del director Mario Amendola Y ya en este momento Y esto yo sé Que seguramente Tú sí lo sabes Al que conoce Pues por supuesto Que quedó prendado De algo más Porque nació Un romance Entre ambos Que duró años E inmediatamente Mónica Vitti Se convirtió En la musa Antonioni Y así llegamos Al despegue De Mónica Vitti Lo cual ocurre En el año 1960 Con la película Con la película La aventura Que dirige Antonioni Antonioni Es sin duda Esto no se puede discutir Es el arquitecto Primero De la carrera De Mónica Vitti Pero Mónica Vitti Que tenía ángel También En consecuencia Hay que reconocer Que le hizo Antonioni Pegar sus películas Y le hizo Antonioni Ganar mucho dinero Porque Mónica Vitti Fue una actrista Quillera Mónica Vitti Y por otra parte Tuvo la suerte Que conquistó La crítica La crítica Que siempre es tan dura Y gracias a eso Pronto vino Al año siguiente Después de la aventura En el año 60 Vino la película La noche Que es la noche En la cual Fue puesta al lado De nada menos Que Marcelo Mastroianni Y luego En el año 1963 Junto a Line de Lone Señores En la película Que se llamó El Eclipse Mónica Físicamente Era una mujer De una estructura Ósea Grande O sea Era una mujer Con un cuerpazo Tremendo Rubia Originalmente Aunque se le vio También Con el cabello Oscuro Acaso teñido Y era muy Pecosita Pecosa no solamente En el rostro Sino además En los hombros Una mujer Que básicamente A nivel de De estructura De belleza Lo que la caracterizaba Que tenía Unos grandes ojos Bellísimos Azules Y tenía Coincidiendo Acaso Con la Loren Tenía Realmente Unos labios Realmente Provocadores O provocativos Si quieres De cierta manera Paralelamente En esta época En la cual Antonio No lo utiliza Otros directores Comienzan A pedir A Mónica Por eso En el año 64 Hice una película Que se llamó Alta Infidelidad Que es dirigida Por Mario Monicelli Esto es importante Y la película Fue un paro Y como a los Hitorianos Les gustaban Las comedias Pícaras Y esta película Lo era Aquí Mónica En Mónica Se releva O se revela Una nueva arista Que como veremos Termina luego Tiquetándola En un cariz Que hasta entonces No se conocía Con Antonioni Que estaba muy lejos Antonioni Como director De ser un director De comedias Antonioni Es de dramas Y ya Para esta época Mónica Está junto A las grandes Estrellas masculinas Italianas En el momento Con las que Repitió trabajo Después ¿Sabes? Y aquí En Alta Infidelidad Que es el nombre Español de esta película Que ocurrió Existemente En Estados Unidos Al título En inglés De High Infidelity Que eso es jugando Con la palabra High Fidelity Que es un concepto De sonido De audio Que era Previo al estéreo Era lo mejor Que se podía tener En los años 50 A nivel de calidad De sonido En las casas Y en esta película En High Infidelity Ya Mónica Como te estoy diciendo Que ya está actuando Con las grandes Figuras masculinas Italianas En el momento Actúa Nada más Y nada menos Que con Nino Manfredi Con el cual Incluso Actúa otra vez Más adelante En otras películas Y por cierto En esta película En High Infidelity Como detalle Añadido Actúa Charles Azraúr Después de esto Mónica Regresó A una cuarta producción Con Antonioni El deserto O sea El desierto rojo Del año 64 Y esto De desierto rojo Tiene un lado Anecdótico E histórico Cinematográficamente Hablando Para Antonioni Porque fue la primera Película En colores Antonioni El cine italiano De la posguerra Tenía dificultades Económicas Para poder enfrentar Las producciones Supercromáticas Hollywoodenses Pero por otro lado No era solamente No era solamente Cosas de dinero De un país Que se está recuperando De la guerra Sino que además Era cosa De tradición Cinematográfica Sobre todo De dependencia Del famoso Neorrealismo italiano Con Vittorio De Sica La cabeza Por supuesto Que veía Al cine En blanco y negro Como la verdadera Obra de arte De celuloid O sea No era solamente Cosas de dinero Sino que además Un problema de concepto De que el cine En blanco y negro Y por cierto Que el cine En blanco y negro Es espectacular Fíjate que grandes Directores polacos De este momento Pues siguen Acudiendo a cintas En blanco y negro Ahí tienes Cold War Tienes Ida Y a mí Francamente Yo disfruto muchísimo Estas películas En blanco y negro Incluso Yo no sé No consigo Estas películas De la época En el realismo italiano Yo no las concebería En colores El caso es que Con esta cinta El Desierto Rojo Antonione Escucha esto Aquí lo tengo notado Delante de mí Antonione expresó Que Escuchen lo que dijo Antonione Mónica Ciertamente me inspira Porque me encanta Contemplarla No digo yo Y dirigirla Pero tengo que admitir Que los papeles Que les doy Están Mucho más allá De su propio carácter Escucha lo que acabo De decir yo Que dijo Antonione Este juicio Antonione Por ambivo No cayó bien Porque mucha gente Cree que es un elogio Es cierto que él dice Lo voy a repetir Mónica ciertamente Me inspira Porque me encanta Contemplarla Y dirigirla Pero tengo que admitir Que los papeles Que le doy Están mucho más allá De su propio carácter Mucha gente pensó Como te digo Que pensaba Que era un elogio Pero otros Interpretaron Que lo que significó Antonione Es que Mónica Se quedaba corta Ante Las aspiraciones Histriónicas Que Antonione Sobre ella tenía El caso fue Que terminó La relación sentimental De Mónica Vitti Y Antonione Que que yo sepa No fueron Fueron pareja Pero no matrimonio Y claro Hablando de latinos Si esto es acaso En el mundo americano No llega a donde llegó El caso fue Que aquí Junto con el fin De la relación amorosa También vino La ruptura profesional No siempre es así Pero a menudo Y por lo menos En los latinos Si que no podemos Esto sobrevolarlo Se acabó Se acabó La relación amorosa De ellos Y se acabó La relación profesional En una entrevista Que años después Mónica Le consiguió Un periodista Ella reveló Que no fue ella Sino que fue Antonione Quien paró la relación Que todo el mundo Pensaba que había sido ella Ella dijo eso Imagina tú Yo no sé lo que pasó Pero eso fue lo que ella dijo Mónica No volvió a actuar Nunca más con Antonione Hasta el año 1980 Cuando para entonces Ya los años La habían entregado Ambos Por supuesto Con la nueva perspectiva De aplomo Y de serenidad Y todo lo que fuese Y la dirigió A ella En el año 80 En esta película Que se llama El misterio De Overbought Que por cierto Por supuesto Que es otro drama De un Antonione Ya para entonces En el año 80 Meio reciclado Como lo que pasó También a Fellini Para entonces Y como Mónica Funcionó muy bien Allá Al principio En el año 64 Por ahí Con Monicelli Tras el doble divorcio De Antonione O sea Me refiero Que sacaba La relación profesional Y sacaba La relación Amorosa Entre ellos Mónica También dirigió A Mónica Pero de aproximadamente La cincuentena De películas Que Mónica Beatty Filmó Monicelli Es sin duda Es el que más Dirigió A Mónica Y creen los críticos Y creo yo también Que él es el que destaca El que subraya El que trae El que flota Esta vena Para la comedia Que tenía Mónica Y en lo adelante Eso es lo que caracteriza Mónica Beatty Como actriz Al punto que fíjate Hasta el año 1970 Con La pacifista Que fue una película Bien popular de ella Todo lo que Mónica Hizo tras la ruptura Continuó Y fueron comedias Después de La pacifista Hasta el año 1989 Menos una O Aproximadamente Yo diría Que una quinteta De películas Sobre cinco películas Porque yo estuve sacando La cuenta Pero bueno Quizás me ha saltado algo De aproximadamente Veinticinco películas En ese periodo Que acabo de citar Todas fueron comedias O sea Mónica Decir por tanto Que colocarla Mónica Beatty La etiqueta Actriz cómica No creo que sea un exceso Ella Finalmente termina siendo Todo el mundo Lo visualiza Con una actriz Cómica Con una comediante Sentimentalmente Hablando A pesar del look Este De mujer sexy Que además La utilizaban También Como símbolo Erótico En las películas Sin embargo Mónica Beatty Siendo actriz Mónica fue una mujer seria Sin escándalos Sin romance En cada esquina La gente Suele ser muy injusta Con las estrellas De cine Y si son italianas Mucho más Y desde el año 73 Mónica Comenzó A andar públicamente Con Roberto Russo Con quien se casó En el año 2000 Que hace tanto tiempo En concubinato Pero no se casó Hasta el año 2000 Y que yo sepa Ha sido su marido Hasta ahora Este momento de la muerte Pero en el año 2002 Para terminar aquí La historia De Mónica Beatty Una mujer exitosa Bella Ganó su dinero Mónica Fue diagnosticada En el año 2002 Como Que tenía Mal Alzheimer's Y por los últimos años Ella desapareció De la escena pública Porque esta es una enfermedad Que te invalida Que te hace totalmente Presentable Hasta que murió Ahora justamente Si te has preguntado Por qué murió La información que tengo yo Que por cierto Sale a través de Twitter Después del Twitter Las cosas Hoy día Como son las cosas La primera proyección De la muerte de Mónica Beatty A través de Twitter Por parte de la familia Inmediatamente Los medios de experiencia Se hicieron eco Y El Twitter ese Y las informaciones Admiten Que ella muere Por complicaciones Devenidas Causa de muerte A consecuencia De Alzheimer's Y esa es la razón Por la cual Ella se mantuvo En total privacidad Así que francamente No sabemos Los embates Que tienen que haber sido Terribles Que esta enfermedad Espantosa Que tiene que haber sido Tiene que haber hecho en ella El Alzheimer's Ahora Esta es la historia De Mónica Beatty De grandes rasgos Pero aquí es la parte Que es que Cómo yo las recuerdo Y cómo tú las recuerdas Especialmente Mi audiencia cubana Porque Mónica Beatty Y sus películas Se pusieron en Cuba Yo no recuerdo Películas de Mónica Beatty Acaso sí En los años 60 Yo recuerdo Mónica Beatty En los 70 Yo era un joven Y un muchachón Yo estaba en San Alejandro Todavía en los años 80 Entre las películas Exhibidas O no En Cuba De las más famosas De Mónica Beatty Están Que además Esto cuesta mucho trabajo Porque Cuando te vas a la fuente Yo tratando De hacerlo potable Con el título en español Buscar el título en italiano Generalmente aparecen Los títulos en inglés Pero Las películas famosas De Mónica Beatty Son La chica La pistola Esa rubia es mía Me casé contigo Para divertirme Acatone Amor mío Ayúdame Yo sé que tú sabes Que yo sé Hay una canción Creo que es El Aragón Que dice eso Yo sé que tú sabes Que yo sé Mis maridos y yo Son los de Mónica El cinturón de castidad Pero Mis preferidas Son Mis preferidas Son De las películas Estas de De Mónica Esta película Que Que se llama Caray Italiana Que se llama Aquí tengo la fotografía Esta película Que se llama Basta Aquí está Basta que Non si sapia In giro Esta Esta película Basta que Non si sapia In giro Esta película A mí me encantaba Y la otra película Que a mí Me gustó muchísimo Y que la recuerdo Fue pues Pato a la naranja En Pato a la naranja Fue lo que te dije Fíjate que ella La primera película En que ella Se fijan los directores En ella Fue la película Como yo comenté ahorita En que actúa Con Hugo Toñazzi Cuando Hugo Toñazzi Era ya Hugo Toñazzi Pero finalmente Hugo Toñazzi Ella termina ya Trabajando Que bonita historia Con él Como figura Fundamental Pero Esta película Que Que me gusta muchísimo Que se llama Basta Que non sapien giro Esto es En italiano Algo así como A ver como Esto es algo así como Yo no tengo idea De lo que está pasando Es lo que más o menos Esta película A mi me encanta Esta película Es una película Como ella hizo Varias películas Si porque el cine Italiano le gustaba Muchísimo eso Ustedes lo saben Películas que son Esta era un tríptico O sea Es una película Que tiene Tres episodios Son tres partes Separadas Inconexas Aquí actúa Con Nino Manfredi Actúa con Nino Manfredi En esta película Y esta Esta película Yo no he visto Nunca más esta película De Nino Manfredi Que yo A mi me encantaba Nino Manfredi Nino Manfredi Que además Es el hombre Que pone de moda La sombra De las cinco De la tarde O sea Esa onda Que estaba considerada Sucio En una época Que es la barba rala Con el trimmer Nino Manfredi Es el que pone Eso de moda Esto es interesante Que te lo cuente Y hay un capítulo Aquí de Nino Manfredi En que Nino Manfredi Es el custodio De Un custodio Buenísima gente De una prisión Y se produce Una revuelta Y él queda Como rehén Y la cosa Es que las demanda Que hacen los presos Si no se las conceden Lo van a violar Lo van a sodomizar Ahí te lo dejo Lo que pasa Es comiquísimo Pero En los dos capítulos En los cuales Está Mónica Que fíjate Que en la composición Fotográfica Hasta que te he puesto Aquí Ella está de Typist O sea Está de mecanografista Con Está copiando Está copiando Un guionista de cine Que ha llegado A esta oficina Y le ha pedido A ella que Transcriba Su manuscrito A máquina En esta Pone computadora Y Es lo que comienza Es una película Muy erótica En la cual Hay una mujer Joven Que cae En un barco Que está lleno De hombres Solos Y ya tú sabes Lo que pasa ahí Y por cierto Las cosas de Cuba Esta película En Cuba El famoso Que yo lo bautizado Con el nombre Maligno Iglesia Dispense que yo sea Tan duro Sea de familia Pero como digo yo Estas cosas de Cuba Tienen que acabar De asumir Tienen que acabar De asumir Este señor Que se llamaba Benigno Iglesia Y medio cae Y le decía Maligno Iglesia Gracias a mí Como pasa a mí Con mal edicto Este señor Era el censor oficial Y agarraba Las películas Y las destrozaba Era su trabajo Pero yo no lo había hecho Yo digo Búsquense a otro Este señor Llegó a hacer películas Francamente irreconocibles Incomprensibles Por ejemplo Películas de Spielberg Lo llegó a hacer Y todas las escenas eróticas Y las escenas Que eran tontas Para la época De las películas italianas Esta película Yo me enteré Que esta película La descuartizó Pero Al punto que voy Todas esas escenas Que te cuento Porque El guionista Le va narrando A Mónica A ser personaje De ella Las escenas Entonces hay cortas Y es lo que vas Imaginando en su mente Las escenas eróticas Que es la película Entonces ella se considera Que es la que está En embargo Con todos los varones Y la película Es muy simpática Porque es lo que está Es falta de marido Y es lo que está Lo que está Desesperado Buscando un novio La película Es muy simpática Pero El tercer cuento Que ella trabaja Con Nino Manfredi Que como tú ves Ahí En la secuencia fotográfica Nino Manfredi Le está tocando Un pecho En ese momento Ahí Que esa escena pasa Ella le dice una cosa Como dice Que le dice Uy Que rara me siento Eso Eso mataba A todo el mundo De risa Y esa Esa El tercer cuento Según Nino Manfredi El personaje Que hace Nino Manfredi Nino Manfredi Es Gago Hace de Gago De tartamudo Llega un solterón Que lo que hace Es que arma avioncitos Y de pronto Está mirando En el apartamento Mira por la ventana Y enfrente Del apartamento En la ventana Hay un monstruo De mujer Que está en ropa interior Con un hilo dental Y no sé qué Todo eso se ve en la película Todo eso se lo picoteó Este señor Que te cuento en Cuba Picoteado De lo mínimo Él imagina Cuando va Se le calienta La cafetera Y llama A un prostíbulo Del cual El cliente Y habla con la matrona Y le pide Que le mande Una prostituta Porque él Ha visto a esta mujer De la otra ventana Ha visto lo que ha pasado Y qué pasa Él debe un dinero Yo no he visto más La película Pero esta es más Más de la escena Él debe un dinero Y el personaje De Mónica Vite Que es una mujer Inocentísima Muchacha inocente Decente Y todo Ok Pues La mandan A que vaya Como recaudadora Creo que es así A cobrar el dinero A él A este señor Y aquí se produce La típica comedia Enredo Cuando ella llega Le toca la puerta En el apartamento Él lo que está Ya preparado Él preparó un trago Y se puso Un Se puso un albornoz Y recogió Los avioncitos Y cerró La ventana Y está esperando La prostituta Y cuando Mónica Toca Él asume Que Mónica Es la prostituta Y Mónica No sabe Que le ha pedido Una prostituta Para su servicio Y ahí se produce Todo este enredo Que además En el diálogo Lo que ella Le va diciendo A él Y le habla De la cantidad En esa vacuna De euros La cantidad de liras Que él tiene que pagar Dice Pero es lo que él debía Pero no sabe Que ella es la cobradora Dice Pero cómo es tanto Si el último Es que estuvo aquí Alguien Porque pide una Y no estaba disponible La prostituta Con la que él siempre Tenía Su arreglo Y entonces Mónica Es nueva Y tú le dices Pero cómo es que es tanto Cómo es que yo tengo que pagar Tanto si yo no te lo pagaba Menos Y todo es así Todo tan simpático Y bueno Ahí te lo dejo Trata de ver esta película Que es muy simpática Esta película Que se llama así Ahí está el título En inglés Yo no sé cómo será Pero se llama Basta que no Si sapien giro Yo traté de buscarla En Amazon Pero no la encontré El caso señor Es que Mónica Vitti Como tú ves Son comedias De este corte Muchas pícaras Subidas de tono Libidinosas Erotizantes Sin embargo Ella No salía Tan ligera De ropa Como otras actrices Italianas Considerada Mónica Vitti Yo no sé A mí me parece Un poco exagerado Pero ahora que murió Yo no lo sabía Ahora que murió Muchos despachos De prensa Decían La reina Del cine italiano A mí me parece Un poco exagerado Yo lo puse Pero yo no había Escuchado eso nunca Y también he visto Que le decían Parece que porque Era rubia Le decían Y además por la cosa Pícara Y la onda Despistadita Esa de tontita O de tontuela Le decían también La Marilyn Murray Italiana Como te prometí Dejando ahora Mónica Vitti ¿Qué te parece Si ahora venimos Haciendo esta conexión De hablando Cinematográficamente ¿Cómo es que Italia Creo yo Y cree la crítica También ¿Cómo es que Italia Después de la segunda Guerra mundial En que ya el mundo Comienza a ser de otra manera En la época De la posguerra ¿Cómo es que Italia Es la que comienza A poner en perspectiva El asunto De los íconos Erotizantes Ni siquiera sex symbol Erotizantes Programas erotizantes Unos serios Y otros sobre todo Como en el caso Mónica Vitti A través de la comedia Y vengamos ahora Si tú me preguntas A mí ¿Cuál de estas películas Con este nivel De sexualización Por llamar De algún modo Es la primera Vengamos entonces Ahora En que te dije Que vamos a hacer Un inventario breve De grandes actrices Italianas Vengamos ahora Silvana Mangano Y aquí Silvana Mangano Silvana Mangano Que nació el día 21 de abril Del año 1930 Silvana Mangano Sí murió Murió joven Por cierto Murió con 59 años El 16 de diciembre El año 89 Estaba padeciendo De cáncer De cáncer De los pulmones Pero vivía Estaba viviendo En Madrid Y le hicieron Una operación La operación Se lo marca Hay un coma Y a consecuencia Entre el coma Y el cáncer Que venía Padeciendo cáncer De los pulmones Termina muriendo Silvana Mangano Con apenas 59 años De edad Silvana Mangano La biografía Esta es otra Belleza de mujer Silvana Mangano No es exactamente Digamos genéticamente Italiano Porque creo que Creo que el padre De Silvana No sé si el padre O la madre Era inglés O inglesa Por tanto No es como el caso De Monica Vitti Que es una romana Italiana Por todos los lados Por los cuatro costados Pero Silvana Mangano Ya ya estás mirando Silvana Mangano De la cual tengo preparado Para ti Ahora un slideshow Que vas a ver ahora Silvana Mangano Es otra De las grandes verdades Pero lo interesante Es que Silvana Mangano Por cierto De acuerdo con la fecha Que nació Silvana Mangano Es una niña Que crece En una pobreza total A consecuencia De la guerra La época de Mussolini Eso es lo que le pasa A ella Y Silvana Mangano Desde niña Que tenía talento Para eso Como bailarina Comienza a recibir Instrucción En academia Como bailarina Hasta que finalmente Gana Y fíjate que aquí En el resto De las que vamos A mencionar aquí hoy Muchas de estas actrices Vienen de Las italianas Que son las mujeres bellas Vienen de concursos De belleza femeninos Y eso le pasa A la Mangano La Mangano Ganó Miss Roma En el año 1946 O sea En la posguerra Ganó Miss Roma Es una mujer bella Sin duda Y por supuesto En cuanto tú ganas Un concurso De belleza Inmediatamente Sobre todo En esa época Lo que se atoría Las puertas Era para el cine Y ahí es que Silvana Mangano Aterriza En esta película Que se llamó Arroz Amargo Esta película Del año 1946 Y ahora Antes de ponerte El slideshow Que sobre todo Está basado En fotogramas De Arroz Amargo Esta película Dirigida por Giuseppe Di Santis Y producida Por Dino de Laurentiis En la cual actúa Como figura fundamental Vittorio Gassman La Mangano Era prácticamente Una figura debutante Pero se lo tragó Todo ¿Por qué razón? Porque Rizzo Amaro Que es como se llama En italiano Rizzo Amaro En italiano Significa lo mismo Por el asunto De la coincidencia De la palabra Rizzo Significa lo mismo Arroz Amargo Que significa Riza Amarga Esta es una película En blanco y negro Que aunque La crítica No la mete En el neuronalismo italiano Porque Le faltan Componentes típicos Del neuronalismo italiano Que es El neuronalismo italiano Es más serio Es más dramático Llega un momento En que es Tristísimo Esta película Tiene estas dosis Pero sobre todo Es un cine hecho A consecuencia De la posguerra Con menos recursos Mucha Vittorio Gassica Que está considerado La joya La corona En tanto que Dirección E interpretar Lo que es el concepto Esencial Del neuronalismo italiano Son argumentos Que tienen Además que ver Con la pobreza Con el asunto Unitalia Que está saliendo De la guerra Que incluso Además por razones De escasez de dinero A veces utilizan Actores Que no son Actores de primera línea A los cuales Que hay que pagarle Todas son características Fundamentales Entre otras Del neuronalismo italiano Firmadas además In situ O sea Tienen que firmar Fuera Con cámaras O sea Aquí no hay manera Aquí Imagínate No hay manera De tener estudios Todo es El drama De que es un país Que está saliendo De la segunda guerra mundial Por supuesto Que los Críticos Yo lo creo Esa es la La época de oro Del cine italiano Pero estas Estas características De En arroz amargo No están Porque por ejemplo Arroz amargo Es una película Que está considerada De alguna manera Una película social Una película política En el sentido Que por otro lado Es una película Muy antiamericana Porque en arroz amargo Se ve ya La influencia Lo que sería La nueva influencia Después de la guerra De Estados Unidos A través de De patrones Y de cosas Que son elementos De Estados Unidos Como es la música Rock and roll La goma de mascaro Los chicles Como decimos Esas cosas Arroz amargo Pasa por ahí Pero que pasa Arroz amargo Por otra parte Es una película Que va por las clases Pobres Porque son Cultivadoras de arroz Y aquí Pues por supuesto Que hay elementos De tragedia En esta película En arroz amargo Pero La mangano Viene a parar No solamente A través De que gana El concurso De belleza De Miss Roma En el año 1946 Sino que ahí Ella traba Amistad Con Mastroianni Y se cree Que Mastroianni Que tú sabes Que aquello era Que aquello Cortaba Todas las cabezas Es posible Porque ese era El mujeriego Además El lindo Italiano Ustedes saben Se cree que Él tiene una relación Con la mangano Y a continuación Es el que la introduce En el cine Y la lleva A que tenga Este contrato En la película Arroz amargo Y cuando Llega aquí A esta película Aquí es que Es lo que yo creo Que es la primera vez Que Y ahora Que te parece Si vamos a ver En este momento Vamos a ver Este slideshow De fotografías De Silvana Mangano La mayoría De las cuales Tienen que ver Con Tienen que ver Con que Tienen que ver Con fotogramas De la película Arroz amargo Que es lo que pasa Yo no he visto Nunca Arroz amargo Pero yo si crecí Escuchando en mi casa A mi papá Y a mi mamá Que si la vieron En Cuba Esta película Fue Como tú ves Yo creo que ella es Silvana Mangano De acuerdo con Lo que ella hizo Y con arroz amargo Ella es La fundadora De este esquema De el símbolo Erotizante En el cine italiano Que después Se desborda Al cine En todo el planeta Pero especialmente Que es una característica Del cine italiano El asunto Es que arroz amargo Llegó a ser una película Escandalosa Yo recuerdo Que mi madre Y mi padre Comentaban Que fue un escándalo Que decían No Porque El resto de las arroceras Los chorcitos No ves Mira como ella sale De acuerdo con los posters Pues están metidas En el agua Lo cual siempre es Una onda erótica Como sale aquí En Estados Unidos La chica De los carguaches Metidas en el agua Hasta las rodillas Con estos shorts Pues por supuesto Para evitar que se le mueve La ropa Ella tiene esas medias Que son como si fuese Medias Desde los años 50 Y una mujer Veía además Quizás ahora Con la onda Ahora estaría A sobrepeso La otra cosa Es que le colocan Estos brasier Que eran típicos De la época En que los pechos Parecían lanzacohetes La otra característica Que escandalizó En Cuba Que era un país Conectado con la onda americana El asunto De las axilas Que las europeas En los años Todavía 50 Y parte de los 60 Entonces rasuraron Las axilas Todo eso Trajo en Cuba Un escándalo tremendo Y yo recuerdo Que esta película Estaba visualizada Como que fue una película Escandalosa Porque una película Muy erotizante Con las fotografías Y las imágenes De Silvana Mangano Con la ropita corta En una época En que todavía Los vestidos Estaban a la altura De la rodilla Yo esta película No la he visto Pero esto es un detalle Interesante Que yo recuerdo Que a nivel generacional La generación De nuestros padres Que ya Lamentablemente La mayoría No nos acompaña Porque pasaba Muchísimo tiempo La película Como te cuento En el año 49 Yo creo que la película Se puso en Cuba En el año 51 Si no me falta la memoria De acuerdo con lo que Mi madre y mi padre Me contaron Y no solamente Mi madre y mi padre Claro que sería la conversación Que yo era un niño Y estaban hablando ellos Que eran gente Jóvenes O adultos jóvenes Terminaban siempre Diciendo que Que la película Había sido Una película Pues Escandalosa Esta película De Arroz Amargo Y se quedó Fijo en la mente Y yo creo Que es lo que decían Que a partir de ahí A partir de Arroz Amargo Es que Arroz Amargo Comienza siendo La primera película Fundadora De lo que después Se vuelve el fenómeno Este De la imagen Erotizante De la mujer En el cine Italiano Y yo creo que sí Yo creo que sí Que tienen razón Y ahí a continuación Saliendo de la De la Mangano Que es como decían No la Mangano La Mangano La Mangano El resto de las actrices Que vienen a continuación Pues comienzan a transitar Por este mundo De Este mundo De la imagen De la mujer Utilizada Como símbolo sexual Como símbolo erotizante Que además Por supuesto Que traía Atraía Atraía Y atraía A un público Que quería venir A la sala oscura A ver estas bellezas Que total Tú mires esto ahora Y esto es totalmente Ingenuo Comparado con lo que vino después O con lo que hay ahora Pero como tú ves Incluso yo pude hacer aquí Con este slideshow De Silvana Mangano Ya que está Ella mayor Pude hacer Un slideshow Organizado más o menos De manera cronológica Desde que era joven Hasta este momento Pero sin duda Silvana Mangano Es una figura No de mi época Es sobre todo La generación De nuestros padres Y considerada Otra de las grandes Verdades italianas De ahí Hablando el cordelito Y hablando Generacionalmente La otra Actriz italiana Y aquí Yo voy a mi opinión Yo dije ahorita Que yo quería ser aquí Te pregunto Para que tú lo escribas ¿Cuál de estas actrices italianas Cuando acabemos el programa Que ya vamos casi a punto De terminarlo Con el inventario Que nos queda Degranar acá ¿Cuál es? Esto sería injusto Sería tonto Puede ser que sea frívolo Todo eso Pero yo creo que vale la pena Que entremos en este retoso De acuerdo con tu opinión Calificar Hacer una escala De belleza ¿Cuál de estas actrices Es la más bella? Y yo recuerdo que siempre Mi padre por ejemplo comentaba Mi madre también Que de todas estas actrices italianas De entonces Hasta el presente El presente incluye a la Loren Que de todas estas actrices La más bella Es la que en Cuba se decía En español Gina Lollobrigida Que lo correcto es decir Gina Lollobrigida Recorremos que Detalle interesante El fonema de la J No existe en italiano No existe en italiano Por lo tanto es Gina Lollobrigida Nació el día 4 de julio Del año 1927 Por tanto De todas Estas actrices Las más viejas Pero además vive Tiene 94 años Y yo no me voy a extender Mucho ahora Porque ojalá Dios la bendiga Y que viva muchísimo más Y que incluso vive eternamente Pero Prevengo Porque Del mismo modo Que ahora acabamos de decir Adiós a Monica Vitti Con la edad que tiene Ya Gina Lollobrigida Que además yo no sé Cuál es su actual Condición de salud Pero De acuerdo con esta edad Ya De Gina Lollobrigida Un día te levantas Por la mañana Con la noticia De que también Partió al otro plano Su nombre original Es No es Gina Sino Luigia Lo cual puede ser Considerado Luisa Lollobrigida El día 4 de julio Del año 1927 Actriz italiana Pero además Curiosamente Se vuelve después Una exitosa Foto Periodista O sea Una fotógrafa Profesional La más vieja De todas Tiene 94 años En este momento Que estamos conversando Y por supuesto Que La El papel Más importante Por lo menos A nivel Quizás anecdótico En cuanto a Cuba A mi audiencia A pesar de que La película Yo la vi en los años 70 O a finales de los 60 De manera tardía Sí Como en el año 65 Creo que estaba en sexto grado Y fue un escándalo Pero es una película Que viene de los 50 Del año 1956 Que fue muy exitosa Que es una película americana Que es una película Esa es Trapecio Vamos a ver Para que disfrutemos también Porque aquí es donde voy Lo que iba a decir ahora En esta lista Que acabo de hacer Yo soy de los que cree Esta es mi opinión Que de todas estas actrices Nos queda todavía Por inventariar dos más De todas estas actrices Yo creo que la actriz Más bella Y miren esa cara Yo creo que El rostro perfecto Yo creo que la actriz Más bella De todas estas italianas Es Gina Lollobrigida Acabo de dar mi opinión En mi lista Esta está en el número uno Pero una mujer más hermosa Que ha dado la humanidad Y vamos a ver ahora El slideshow De Gina Lollobrigida A ver si tengo razón o no Gina Lollobrigida Lollobrigida Ajá Rectifico También entra En este mundo Siguiendo la estela A la mangano Pero menos 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 De la imagen erotizante Con Ya la época De los bikinis Recuerdo que el bikini En el año 46 Yo hice la historia Del bikini En el programa de radio Vamos a repetir Uno de estos días acá Y por supuesto Que la película Esta famosa Del año 56 Trapecio Trapecio Esta película En la cual Como ustedes Recordarán seguramente Y yo sé que Este tipo de programa Que yo hago Inmediatamente Lo que hace es que Genera Que ustedes van a salir Corriendo A tratar de buscar Algunas de estas películas Que estoy mencionando En esta película Y actúa Como todo el mundo Recuerda Al lado de Bear Lancaster Que en Cuba Le decían Burlancaster ¿Tú te acuerdas? Y Tony Curtis Que es Tony Caris Pero en Cuba La gente decía Pues Burlancaster Y Tony Curtis Y sin duda Señores Miren Esa cara Yo no creo Con el perdón De Sofía Loren Y el perdón De la Mangano Que acaba de pasar Y el perdón También de La Mónica Vitti Que yo creo Que para mí Mónica Vitti Ahora yo me he dado cuenta Que para mí es la número 2 Pero el rostro De esta mujer Es algo así Espectacular Esto es una reina De belleza Y aquí vienen ahora Las fotografías De la película Trapecio Junto a Bear Lancaster Y a Tony Curtis La famosa escena Esta de ahora El triple salto Esta película Hizo Olas Una película americana En el año 56 Y en Cuba Esta película Yo pienso que en todo El continente En todo el continente Esta película Que además viene de Hollywood Esta película No es italiana Pero la trajeron aquí Ella es la trapecista De ahí Y Trapecio Sin duda Fue un peliculón De eso increíble Que gustó muchísimo Gina Lollobrigida Por otra parte Amante de la ópera Le gusta la ópera Hizo muchas películas Que van por la ópera El caso de ella Hay un detalle interesante De Gina Lollobrigida Yo no sé por qué será Pero tenía o tiene La costumbre De hablar de ella En tercera persona Escucha esto Que locura Ella dice No porque Gina Lollobrigida Y ella Está hablando de ella Y habla de ella En tercera persona Un detalle interesante En las entrevistas Y cuando se refiere A sí misma Y por ejemplo Hay una película De ella Al año 50 Y esa es la razón Por la cual Desde los años 50 Y los 60 En el caso incluso De Cuba Hay tantas Alinas De nombre La película Se llamó Alina Y cree mucha gente Que esta película Que se llamó Alina Que es un bellísimo nombre Yo siempre he pensado Que es un nombre muy bonito La razón por la cual El nombre Alina Fue tan popular En Cuba Más una generación De niñas Es porque viene Exactamente esta película Del año 50 Que se llama Alina Y la otra cosa Gina Lollobrigida Si fue una mujer Que a diferencia Del caso De Monica Vitti Gina Lollobrigida Si quizás Explotando su belleza Tuvo una vida romántica Un poco más Intensa Que lo que había tenido Pues Monica Vitti Que como te conté Solamente la relación Con Antonioni Y la relación esta Con Roberto Russo Con el cual Aparentemente Ha llegado Hasta los finales De su vida Pero La Lollobrigida No La Lollobrigida Parece que Ha sido más activa Al punto que Se sabe Que fue lo que se llamó Una sola noche Pero se conoció Tuvo un romance De una noche En enero del año 68 Con Christian Barnard Christian Barnard Como ustedes seguramente Recuerdan Es el famoso médico El doctor Sudafricano Cirujano Que es el primero Que ejecuta Es un mito De la medicina Del planeta Es el que ejecuta El primer trasplante De corazón En el planeta Ella tuvo un romance Que se sabe No esto no es chisme mío Ni nada Ahí como ven Esto es una fotografía No he encontrado Fotografías de ella Vamos a regresar Otra vez Como siempre a mí Aquí ahora No he encontrado Fotografías de ella De ahora De ahora Pero esa fotografía Como vieron ahí Es otra de las mujeres Que ha llegado A la senectud Con un nivel de belleza Yo no sé ahora Con la edad que tiene Con 94 años Como estará Pero Aun cuando estaba Al borde de los 80 Era una mujer Que lucía Lucía todavía bien Y entre las cosas Que hace Gina Lolobrígida Que yo lamento tanto Es el hecho Que creo que fue En el 76 O en el 77 Si no me falta La memoria Fue a Cuba Y logró Que maledicto Le consideró Una entrevista De lo cual Tenemos ahí Este conjunto De fotografías Estas son las cosas Que en Cuba Nunca se publicaron En Cuba Uno se enteró Yo llegué a ver Revista Una revista Que yo vi No sé si fue París March O no sé cuál Cuyo título En la portada Decía La Bella y la Bestia Que me encantó Eso que le dijeron La Bella y la Bestia Y Mire esta es una revista De casetas Ilustrada Y yo creo Miren la cara De fulanito Yo no puedo decirlo Porque no lo sé Yo voy a decir Simplemente Que fueron rumores Hubo rumores De que este señor Que Con toda esa onda Que el hombre serio No sé qué No no Le encantaba la farándula Y todas estas satanías Le encantaban todas estas cosas Lo que pasa Que él dio una imagen Por un lado Y por eso aquí Es que yo lo estoy Desarmando cada vez Que tengo la oportunidad Lo cual esto No es nada malo Yo no en esto No voy a meterme Pero Lo que sí me mortifica Es El asunto Que durante Hasta el día Que se murió El engaño Contra los pobres cubanos De dando las imágenes Y de ahí para allá Todo lo demás La manera que viven Y todo lo demás Bueno Ahí yo creo Que es evidente Con el No sé El body language Con el tabaco Y con no sé qué Yo no lo sé Pero hay rumores De que si hubo un romance Íntimo Entre ellos dos Y hay otra gran personalidad Que no lo voy a mencionar Del mundo El periodismo americano Que también llegó a Cuba Y también hay rumores De que pasó tal cual Pero bueno Se queda ahí A nivel de rumor Porque yo no quiero Estoy aquí Para meterme en un lío Yo ahora Pero yo lo que sí Tengo que decir Que los rumores Rumor es rumor Pero yo tengo que decir Que lo que pasó Fue eso Así que ese es el caso De la Gina Loyurida Que yo lamento muchísimo Que como ven Ya en esas fotografías No era una pepilla Pero una mujer todavía bella Tiene que haber estado Si eso fue en los años 70 Ella nació en el año Como te conté Nació en el año En 1927 Contemporánea con él El que nació en el 26 En el caso de la misma edad Ya estaban sus 40 años Él se veía espectacularmente bien Tuve una mujer bella Que se puede invitar a salir Porque la mujer es una mujer bonita Lo fue toda la vida Y lo fue toda la vida Pero ahí te lo dejo ahí Ahora Saliendo de aquí Que nos quedan solamente Dos por en este inventario Vengamos ahora A la otra Que también es importante En este inventario de verdades Que es la cardinal La cardinal La clave de la cardinal Vamos a ver la clave de la cardinal Cuyo nombre completo Es Claudia Josefina Rose Es el nombre que tiene O sea Claudia Josefina Rosa Cardinale Por cierto Tunesina Nació en Túnez Nació en Túnez El día 15 de abril Y permíteme refrescar Del año 1938 Por tanto Vive todavía Tiene 83 años Ya todas Tienen una edad avanzadísima La cardinal Ganó también Bien el panorama Este De los concursos De belleza Ganó el concurso Que se llamó La chica O la mujer Más bella De Túnez En el año 1957 Lo cual Le prodiga Un viaje a Italia Ella es tunecina Le prodiga un viaje a Italia Llega a Italia Y en Italia Es que comienza De acuerdo con esto Comienza su carrera Cinematográfica Lo cual coincide Con la carrera De la mangano Ok El debut de ella Fue en el año 58 Un papel menor Sin duda Pero junto Omar Sharif En la película Goja Y la cardinal Inmediatamente Porque estoy haciendo esto De una manera más breve Porque De acuerdo con la edad Que tiene la cardinal Y ojalá Ojalá Dios la bendiga Y vive No solamente Más años Sino que vive eternamente Pero De acuerdo con la edad Que tiene Como acaba de pasar Con Mónica Vitti Te puedes levantar mañana Con la noticia terrible Yo no sé el estado físico De ella Ni de salud Que ella se encuentra No la ha visto más Pues Tiene 83 años Y puede ser que En estos días Nos vemos otra vez En la necesidad De hacer un Recordando A Claudia Cardinal Por el hecho Que pasa al otro plano ¿Qué te parece Si ahora Acabarte de escribir Lo que te voy a escribir De ella Tengo también preparado Para ti Un slideshow Para que además Tú me digas ¿Cuál tú crees De estas mujeres? ¿Cuál es la más bella? Yo voté Ya hice mi votación Para mí No hay nada No hay rostro Como el de la loyobrigia Creo que nada Esta es una mujer bonita Sin duda La Cardinales Una mujer atractivísima Bellísima Interesante La Cardinales Si está más En nuestra época La Cardinales De acuerdo con la edad Que tiene Y de acuerdo con la presencia De las películas La Cardinales La Cardinales Si está más En la época mía O sea La Cardinales Representa más Mi generación Que las otras Que he mencionado La Loren A la cual vamos ahora Si la Loren Si la Loren Es espectacular La que tiene una carrera Más larga Que la famosa La más famosa Pero por ahí va Ahora En el caso De La Cardinales Que estoy haciendo Esto aquí breve La Cardinales Como todo el mundo recuerda La Cardinales Estas actrices Todas Tienen una cinematografía Bastante dispareja Porque tienen la desgracia Que siendo mujeres bellas A veces las utilizan Justamente para eso Y le ponen de lado Su talento Austriónico En el cual pueden Explotar De una manera Espectacular Y seria Para que la crítica Las aclame Y por ejemplo La Cardinales Pasa eso Yo creo que de todas Porque también depende Del tino Que tenga ella O los managers Para decirle Mijita Escoge esta película Y esta te conviene Esta no te conviene Yo creo que La Cardinales Tiene A pesar de que Tiene una carrera Cinematográfica Grande Pero más breve Comparado con A Loren Que tiene un montón De películas Pero yo creo Mira Cartuches Ahí está Ahí voy a mencionar Cartuches Es por supuesto Con Belmondo Esta película Se puso en Cuba Esta película Es famosísima Esta película Es en 62 Pero se puso Yo estaba en la primaria Esta película De haberse puesto en Cuba Yo estaría creo que En cuarto grado Se tiene que ver Con el año 67 Cartucha en Cuba Hizo Olas Porque ella Actuando junto A Belmondo Una película De aventuras Esta película Fue muy recordada Es una película Muy querida Pero a lo que voy Es al hecho Que ahí está Esta otra Que es Una de mis preferidas Que es la tienda Que es la tienda roja Junto con Sean Connery Esta película Que es una coproducción Soviética Italiana Que tiene que ver Con la tragedia El dirigible Italia En el año 1928 De este Dirigible que sale Con Humberto Que era el capitán De la nave Por cierto Yo tuve La suerte Que me pude leer La autobiografía Y la Del libro Que se llama Italia Porque se llama El dirigible así Con el fracaso Él quiere llegar En el polo norte Con el dirigible Y el dirigible Naufraga Por decir En algún modo O sea Se cae En el polo norte Y la película Ahí está Mira Están mirando ahora Las fotografías De Claudia Cardinales Yo creo que se observa Que es una mujer Que fue bella Pero la senectud No creo Con esta fotografía Que acabas de ver ahí No creo que la senectud Le hayan sonreído mucho A Claudia Cardinal Aparentemente Claudia Cardinales Se ha permitido Publicar más fotos Recientemente Que las otras Que he mencionado acá Pero como ven Ya estamos hablando Que es el peso de los años Estamos hablando Más de 80 años Y nada Cuando uno ve Esas fotografías Y tú ves lo que eran Y lo que termina La veje La veje Señores Que vamos a hacer Pero lo que estaba diciendo Es el hecho que La Cardinales Yo creo que tiene Una filmografía más seria En el sentido Que parece que ha tenido Mastino Para escoger las películas Esta misma película Está con producción Soviética-italiana La Tienda Roja Me parece que es una película Bastante seria Dentro de lo que cabe Actúa junto a Delongue En una película seria Que es la película más seria Que tiene Belón Que es Rocco y sus hermanos Del año 60 Que es una película seria También actúa ahí Y actúa también Que tengo la fotografía Actúa en la famosa La chica de la valija Ahí tenemos la fotografía De la chica de la valija De Claudio Cardinales Donde sale el famoso tema De Fausto Papetti Que fue durante muchísimo tiempo El primer tema que tuvo El programa de radio nocturno En Radio Progreso en Cuba En los años 60 Actúa en la chica de la valija Y la otra película Memorable que tuviste El conjunto de fotografías Que estaba en colores Que estaba junto a una rueda De una diligencia Pues esta película Espectacular Que dirige Sergio Leone Que es One Supponent También de West Que es una gran película Ahí también actúa Por tanto yo creo Que la Cardinales Ha tenido Mejor tino Para escoger películas Serias a las cuales Participar Que las actrices Que hemos mencionado Hasta ahora A mí me da pena Yo hubiera querido Que aunque ganó Mucho dinero Y la popularidad La Viti Que es la que desencadenó Todo este programa Ha sido las comedias Yo hubiera querido Que Mónica Viti Hubiese tenido películas Más serias Que no las tiene Y ahora señores Para terminar el programa Vengamos a la Sofía Loren A la famosa Loren La Loren Que es la más importante Es la joya De la corona Todo esto Sofía Constanza Brida Vilani Es ciclone Tampoco se llama Loren de apellido Nació en Roma El día 20 Romana también El día 20 de septiembre Capitalina El día 20 de septiembre El año 1934 Ya tiene una edad También avanzada Tomó Igualita A la Loren ¿Qué te parece Si vamos a ver También ahora El slideshow La Loren La misma historia Se presenta Con 15 años Ya vas a ver La hora ahí En el slideshow Ahí está Con 15 años Es un concurso De belleza En el afán De ser escogida En el año 50 Como Miss Italia Terminó en el número 2 No fue el número 1 Si no hubiera sido Miss Italia Se presentó Por la región Del Axio En En Italia Inmediatamente Que de todas maneras Siendo el número 2 Al haber estado En el número 2 En el concurso Miss Italia Pues por supuesto Que ahí Otra vez Termina en brazos El cine Y aquí En dos minutos Para acabar esto Lo más rápidamente posible La popularidad De la Loren Fue meteórica Y qué fue lo que pasó La Loren Valorada Por la voluptuosidad De sus labios Coincide en el caso De la Viti Los pechos Prominentes Y por tanto Mañana Es como se llama Esta película En la cual actúa Con Mastroianni Que es una película De Victoria De Sica Que es un tríptico También O sea Son tres películas De esta manera Y aquí Como tú ves Estas fotografías De la Loren Son famosísimas Con el bikini Y el de Savillé Y creo que esto es Lo máximo En cuanto A ser utilizada Como acabo de decir En esta dimensión De íconos erotizantes Como en esta película Que es la estatua desnuda Del año 57 En la cual Aparece toda mojada En este yate Creo que la Loren En sí Le gana A todas las demás En la explotación De su figura Como Un ícono erotizante Y por tanto Un imán Para los caballeros Sin duda Una mujer hermosa Bellísima Pero Aquí un detalle Que tengo que recordar Igualita la misma historia También Que también era escandaloso Por el asunto De Típico europeo Las italianas Que no se A diferencia Si son Estados Unidos Un escándalo Que no se rasuran Las axilas Pero además Había un alarde Y un regudeo En esto En las fotografías De alzar los brazos Y que se viera De esa manera Eso hoy día Es un Hoy día Que las generaciones Los chiquillos Son pirofóbicos Que hoy En el pelo En el cuerpo Tanto en hombres Como en mujeres Pero esto Es una costumbre Totalmente europea Después extinta Y hace una de esa manera Pero sin duda Creo que la Loren Es la más explotada En todo esto Y la Loren Es una de las que Tiene la carrera Más larga Yo creo que es la más famosa Porque además La Loren Tiene carrera italiana Y tiene carrera americana O sea La Loren Puede ser considerada A todo dar Como una figura Hollywoodense Y eso Por supuesto Ya eso ya Te coloca una perspectiva Totalmente distinta Te mundializa Por inventar la palabra Al punto que la Loren Tan temprano Como en el año 64 Ya estaba En el pico De su carrera En el 64 Y en el 64 En la película En el imperio En la caída Perdón En la caída Del imperio romano Ya le pagaron Un millón de dólares Que era un platal Para las mujeres Que habitualmente Las actrices Son peor pagadas Que las figuras masculinas Pero ya esto Fue un récord Que en el año 64 A la Loren Le pagasen Un millón de dólares Por participar En una película Ahora Lo interesante De la Loren Es que A pesar de que Es esta mujer Tan súper sexy Y De esta manera Yo recuerdo Y quiero preguntarles A ustedes Si son contemporáneos Conmigo Que además Es una mujer Que ha envejecido Con una belleza tremenda Una mujer elegantísima Y que creo Que de todas Es a la A la cual La senectún La belleza Es la que ha maltratado Menos Yo no he visto Fotografías De la Loren Ahora 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 Estas últimas fotografías Que estás mirando aquí Son de como hace 3 años Que se las hizo Se las hizo el hijo Y creo que luce todavía bien Por supuesto Que está muy maquillada Pero luce muy bien Ahora Tú recuerdas Que es lo que te quiero preguntar Yo recuerdo En mi época Con uso de razón En mi niñez Y en mi juventud primera Que la Loren No estaba considerada bella Sino que estaba considerada sexy Pero decían Que no Yo recuerdo esto Que no era bonita Y la generación de mis padres Cuando la tiraba de frente Contra la loyobrígida Estallaba en mil pedazos Decían que no veía nada Como la mangano Nada como la loyobrígida Yo recuerdo Y hoy día Estaba considerada Una especie de epítome De verdad femenina De verdad femenina Y sin embargo En esa época Se decía Que la Loren No era lo bonita Que se considera ahora Ahora Junto con esto De Esto de ser Esta mujer atractiva Y sexy Y en esta película Ayer hoy y mañana Con el bikini Que eso fue Esas escenas Fueron escandalosas En los años 60 Y hoy día Son de las fotografías Más publicadas En internet Te las encuentras Fácilmente ahí Tú dirás Bueno Y esto cómo será No, no, no Una mujer decentísima Decentísima Que no tiene un romance En cada esquina Y yo no sé Si tú lo sabes Pero La Loren Vamos a verlo ahora La Loren Que además Terminó casándose Con su marido Carlos Ponte Que era como 20 años mayor que ella 20 años mayor que ella Que también Contribuyó muchísimo Al desarrollo De su carrera Y además Hasta que ella Enviudó de él Murió como en el año 2007 22 años mayor que ella El único marido No tiene escándalos No tiene romance De que traiga un romance En cada esquina Y en cada estudio Nada de eso Una mujer súper decente Súper de familia Pero además Aquí un detalle interesante La Loren Tiene Había conocido Cuando ella tenía 15 años Y Carlos Ponte Tenía 37 Fíjate la diferencia De edad En el 50 Se conocieron ahí Pero ella viene Para Estados Unidos Y estando aquí En Estados Unidos En el año 57 ¿Qué es lo que pasa? Ella Comienza a hacer Esta película Con Cary Grant El galanazo americano Ahí tenemos Slideshow De para que tú Ves la fotografía Y se probó Un romance Durante La película De Pride and the Passion Del año 57 Y después La película Que se llamó Houseboat Y estos son Fotogramas De la película En la cual Están como siempre Como son Los actores Pero Ya estas fotografías No son de la película Estas son fotografías En galas Y por ahí Evidentemente Se enamoraron Es una pareja bellísima Era con Sinatra Ahí Y esta hora Es una pareja espectacular Cary Grant El americano Y la italiana Estas son fotografías De verdad Que aquí hubo Un romance Serio Pero Por alguna razón En el 58 Durante La filmación De Houseboat Dicen que se volvió La relación muy amarga Se separaron Y dicen que el causante Fue Cary Grant Y ahí ¿Qué es lo que pasa? Ella regresa Había conocido A Carlo Ponti Y lo que hace Es que se casa Con Carlo Ponti Pero aquí Un tremendo gelengue Que Carlo Ponti Como en Italia No había divorcio Está todavía casado Con Juliana Pero está separado De manera Que lo que hacen Es que hacen Un matrimonio En México En septiembre Del año 57 Y qué fue lo que pasó En el 62 Tuvieron que anularlo Porque eran Eh Eran susceptibles De delito de bigamia Que se pena Terminas preso Por tener los matrimonios Entonces tuvieron que anular El matrimonio Y finalmente En el año 65 Con la aprobación personal De George Montpiducar Entonces presidente De Francia Les concedió La ciudadanía francesa Y de esa manera Fue que Juliana Que era la mujer De Carlo Ponti Que estaba separada Pero no la quería Conceder el divorcio Esas son las cosas Finalmente se lo concede Y finalmente Ponti Y Sofía Loren Se casaron En el año 66 Sofía Loren Vive Donde Tiene su residencia En Ginebra En Suiza Desde el año 2006 Aunque tiene casas En Nápoles Tiene casas en Roma Tiene una casa Que es la que yo quisiera tener Una casa en la Toscana El Castillo de la Pescaja Que ahí es donde Ya pasan sus holidays Y a mí me encantaría Que me invitaran un día Ahí a su casa en la Toscana Y tiene 87 años Y Interesante Habiendo trabajado Más una vez Con Marcelo Mastroianni Que era Ya tú sabes La candela viva Ahí tenemos una fotografía Ahí de Marcelo Mastroianni Que era El galanazo italiano Tremendo Que actuó Con todas las que Hemos mencionado aquí Actuó con A la Lloyobrigida Actuó con Navite Actuó con La Cardinal Y actuó con Ella Siendo amigo Personal de Carlos Ponti Eso no es chisme Eso salió Publicado Dijo más una vez Que el dolor De su vida Siendo amiga De él Y amiga De Carlos Ponti De Carlos Ponti Su marido Que el dolor De su vida Que se iba a morir Y cosa que pasó Con el dolor De que nunca se había Podido gozar Con Sofía Loren Mira tú Porque este Lo que tenía Era un inventario Que lo que quería Pasar en la cuenta A todo el mundo No digo yo Un tipo Famosísimo Atractivo Bien parecido Este famoso Mastroianni Que era La Candela Viva Señores Para los que se estén Están preguntando Que por qué Yo dejé fuera A Ornella Mutti Ahí tenemos La fotografía De Ornella Mutti Ornella Mutti La dejé fuera Por el hecho Que Ornella Mutti Es una de estas Bellezas italianas De nuestra época Pero Ornella Mutti No está en esta generación Ornella Mutti Es casi contemporánea Conmigo Nació en el 55 Romana también Por añadidura Pero Ornella Mutti La dejé fuera Porque no califica Creo yo No por belleza Que si lo es Sino que no califica Con la edad En estas verdades italianas Que son las que hemos tenido Aquí hoy A consecuencia De lamentablemente La muerte de Mónica Vitti Muchas gracias Por haberme acompañado En este programa de hoy En el ático de Pepe Dedicado a Mónica Vitti Hacer un repaso Y quiera Dios Un repaso Por estas actrices italianas Que quedan Menoramangano Que si murió ya Estas todas Que tienen edad avanzada Como el caso De la Loyobrigida El caso de la Cardinale El caso de De la Sofía Loren Que ya Todas rebasan Los 80 años Que no nos vemos En la necesidad De hacer un recordando A fulana Porque nada Les llegó El turno Que le toca a cada quien Gracias por haberme acompañado A este programa Que se llama El ático de Pepe Y nada Como siempre Den like Es importante Suscríbanse A la cuenta Actúen Ponchen la campana Para que les avise Y sigan corriendo La voz y a ganchear De que el ático de Pepe Anida ahora En los mares De YouTube Por tanto Muchas gracias Muchas gracias Y bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!